...y mandar un extensivo saludo a todos los locutores de la provincia que están celebrando su día. Vamos a estar hasta las 2 de la tarde con toda la información. Un adelanto de noticias de último momento. Hay más de 50 efectivos policiales que están aislados en diferentes comisarías de San Salvador de Jujuy por ser un contacto de un contacto con COVID positivo. Y por supuesto también este informe matutino de hace algunos minutos que en el día de la fecha y hasta el momento se procesaron 25 test PCR a personal de salud del hospital Oscar Orías y Carilegua resultando 12 positivos del hospital Oscar Orías, un positivo del hospital Carilegua y 12 negativos personal de salud del hospital Orías. Se están implementando las medidas para garantizar el sistema de salud en el departamento Leresbe. Y vamos a recordar que para el caso de quienes hayan mantenido vínculo con personas positivas para coronavirus se solicita comunicarse al teléfono 0800 888 4767. Comenzamos de inmediato con los títulos.